Buscan a Jim Carrey para la segunda parte de La Máscara. Esta noticia llega después de que a principios de este año, el creador de la misma se mostrara interesado con la producción de un nuevo proyecto. Al momento, Jim Carrey y su representante no han dado a conocer información al respecto, sin embargo, se espera que Warner logre convencer al actor. La Máscara celebró este 2019, 25 años de que fue estrenada en cines de todo el mundo. Kylie Jenner ya no es la dueña de su empresa de cosméticos. La estrella seguirá contando con el control creativo de su negocio, aunque haya vendido más de la mitad de su compañía para seguir expandiendo su imperio. La propia celebridad reconoció que esta oportunidad le permitirá centrarse en desarrollar nuevos productos y mantenerse en contacto con sus fans a través de las redes sociales, mientras su primer bebé, como ella se refiere a su negocio, sigue creciendo hasta convertirse en una marca global. Mauricio Ochman celebra su cumpleaños 42 con desgarrador mensaje. El actor reflexiona acerca de su duro pasado y asegura que ahora ama al Mauricio actual. El actor hizo una publicación de un mensaje muy crudo en redes sociales, en el que reflexiona sobre la vida antes de casarse con la hija mayor de Eugenio Derbez, y donde agradece también las bendiciones que tiene su presente. El esposo de Eislin Derbez escribió, Post-cumple, nunca escribo nada en mis cumpleaños, y de hecho antes, cuando era niño, escribía mucho, todo lo que iba sintiendo o viviendo. Luego vino su confesión más fuerte. Durante muchos años viví con una sensación de quererme morir, de no pertenecer, y desde hace ya más de 13 años hasta el día de hoy, la verdad es que la sensación que me embriaga es de vivir, de no perderme del todo lo que quiero hacer, de disfrutar el hoy, y de convertirme día tras día en mi mejor versión. Te amo, Mau, y amo tu fuerza interior. Vozata, gracias a los seres que han estado conmigo en cada proceso, los amo y les agradezco profundamente. Entre los me gusta de las redes sociales están las celebridades como Héctor Suárez Gómez, Zúria Vega, Mariana Brunelli y Miguel Rodarte. Para Informativo, Carla Muliert.